Drogas, armas y mucho dinero. Eso es lo que encontraron los investigadores. La operación Escudo Troyano se ha saldado con más de 800 detenciones en diferentes países. Diferentes fuerzas policiales coordinadas lograron que bandas criminales de todo el mundo adquirieran unos celulares denominados ANOM. Los delincuentes pensaban que sus mensajes en estos dispositivos estaban encriptados, pero la policía podía interceptarlos y leerlos. Ello permitió a la policía conocer los planes de los ahora detenidos. Aquellos que entraban en la página de ANOM se encontraban con este mensaje. Este dominio ha sido confiscado. Para que se hagan una idea de hasta qué punto nos habíamos infiltrado, teníamos acceso a fotografías de cientos de toneladas de cocaína, ocultas en cargamentos de fruta. Podíamos ver cientos de kilos de cocaína ocultos en productos enlatados. Basándose en esa información, la policía australiana, sueca y neerlandesa, entre otras, realizaron redadas. También en Alemania se hicieron decenas de arrestos. Este operativo es un golpe muy importante contra el crimen organizado que emplea cada vez más las comunicaciones encriptadas en Internet para planificar sus acciones, con el fin de que la policía no pueda interceptar esas comunicaciones. Si bien las autoridades admiten que solo lograron interceptar un pequeño porcentaje de los mensajes, el mensaje para el crimen organizado es claro, la policía siempre vigila.